Saludos, jueves 4 de agosto, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. El neurocirujano almeriense Miguel Ángel Arraez ha recibido de manos del alcalde Ramón Fernández Pacheco el escudo de oro de la ciudad, el mayor distintivo que otorga a Almería a los almerienses que llevan a gala el nombre de su ciudad, allá donde van. También es noticia hoy la llegada de una nueva patera a las costas almerienses con 15 inmigrantes a bordos y la presentación de la 35ª edición del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Se lo avanzamos en los titulares. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha impuesto el escudo de oro de la ciudad al doctor Miguel Ángel Arraez Sánchez, médico especialista en neurocirugía y cirugía, reconociendo el Ayuntamiento de Almería en este acto los méritos contraídos a lo largo de toda una vida profesional, incluyendo puestos de responsabilidad en las más importantes sociedades neurocirúrgicas nacionales e internacionales. En el acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería, al que han asistido miembros de la corporación junto a familiares y amigos del homenajeado, el alcalde ha destacado la persona de Miguel Ángel Arraez. El doctor Arraez es, sin duda, uno de los mejores ejemplos del talento, de la capacidad de trabajo y del mérito del esfuerzo en los que puede y debe mirarse la sociedad almeriense. Por eso, como alcalde de la ciudad, como alcalde de Almería, me llena de orgullo poder hacerle entrega hoy de esta distinción, que es símbolo, además, de nuestra gratitud por su constante labor de promoción y proyección de Almería, de su imagen, de su historia y, sobre todo, de su gente. El primer edil ha elogiado, además, la capacidad profesional y humanidad de Miguel Ángel, reconociendo ante todos en este almeriense nacido y criado en el barrio de Ciudad Jardín, un ejemplo de nuestro modo de ser, de nuestro carácter mediterráneo y abierto, y también porque representa de modo inmejorable un ejemplo de dedicación, estudio y divulgación científica que a todos, a mí el primero, nos llena de orgullo, ha subrayado Fernández Pacheco, en su intervención ante un salón de plenos que se ha quedado pequeño para rendir homenaje a este distinguido neurocirujano almeriense. Miguel Ángel Arraez, por su parte, ha agradecido al alcalde y a la corporación la distinción otorgada por el ayuntamiento, aceptada con ilusión y humildad. Creo que realmente se trata de una distinción inmerecida, pero la acepto, como no puede ser de otra manera, con toda la ilusión y con toda la alegría del mundo. El reconocimiento, en tanto en cuanto esté vinculado al afecto, al cariño, al amor y al sentimiento de patria chica que yo tengo y que le profeso a Almería. He emocionado, ha agradecido estar arropado en este acto por familiares y amigos en el momento más importante de mi vida como almeriense, reconoció. Recuerdo cariñoso también en sus palabras de agradecimiento hacia sus padres por todo lo que me han dado en la vida, también hacia su mujer, Cintia y a sus hijos, a quienes debo en gran medida lo que soy en esta profesión, admitió. Cambiamos de asunto y les contamos ahora que el buen tiempo continúa favoreciendo la llegada de las pateras a las costas almerienses casi a diario. Así, Salvamento Marítimo ha interceptado una patera que fue localizada en la tarde noche de ayer a 20 millas de Cabo de Gata y en la que viajaban 15 inmigrantes a bordo de origen magrevi. Según fuentes del Servicio de Emergencias 112, la interceptación de esta nueva embarcación se ha producido al suroeste de Cabo de Gata, desde donde posteriormente se ha trasladado a los inmigrantes, todos varones, al puerto de Almería, donde han arribado a las 9 de esta mañana. Señalar que en lo que va de año han llegado a nuestra provincia 706 inmigrantes a bordo de 29 pateras, a los que hay que sumarle la de hoy, lo que supone que el 31% de la llegada de estas embarcaciones a las costas andaluzas se produce en Almería. La Diputación Provincial de Almería ha acogido la presentación del 35º Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, uno de los eventos culturales con mayor trascendencia y trayectoria de toda Andalucía, que este año, por segunda vez consecutiva, acogerá el municipio granadino de Ujíjar. El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, el alcalde de Ujíjar, Federico López Maldonado, el delegado territorial de Cultura, Alfredo Valdivia, el alcalde de Vicar, Antonio Bonilla, y el presidente de Abujarra, Adolfo García, han presentado esta cita que tendrá lugar en el citado municipio el próximo 14 de agosto. Antonio Jesús Rodríguez ha puesto en valor el esfuerzo unánime de las administraciones, la asociación y los voluntarios para realizar una de las principales representaciones de las tradiciones culturales y sociales de la comunidad autónoma andaluza. Es un evento de referencia para toda Andalucía, gracias a lo largo de sus 35 años de historia del esfuerzo de muchísimas personas. Ha detallado. Apuntar que en todo el municipio resonará la música de cuerda, los bailes tradicionales y los trovos, y ha confiado en que este año aumente la presencia de visitantes con motivo de la fecha en la que se celebra. Por su parte, Valdivia ha destacado el peso específico de un evento que propicia el rescate y conservación de la cultura popular alpujarreña, y que supone un escaparate del patrimonio cultural de la comarca. Asimismo, ha agradecido el importante trabajo de todas las partes que se dan la mano para la organización del festival, y ha agradecido el trabajo de municipios que colaboran de forma activa año tras año. Este año el festival homenajeará a una persona por su intenso y extenso trabajo de investigación y divulgación sobre la alpujarra, Valeriano Sánchez Ramos. Por otro lado, el ayuntamiento va a rendir homenaje a un músico de Ujíjar por su recorrido dentro del mundo de la música, Juan Linares Quevedo. También se entregará a todas las agrupaciones un obsequio limitado y firmado por sus autores. Se trata de una serigrafía de la Iglesia del Martirio, hecha por Antonio Martínez Pérez y Rebeca Martínez Morgan, profesores de la Escuela de Arte de Motril. El próximo año el festival se celebrará en el municipio almeriense de La Ujar y durante el transcurso del festival se realizará el sorteo para la edición de 2018. Y conocemos ya la previsión meteorológica para la jornada de jueves. Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios salvo desceso notable de la máxima en la capital, vientos de componente oeste flojos en el interior. Y hasta aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es Buenas tardes.